Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Tavi Y el día de hoy estoy con Miss Rax que es una DJ mujer que va a ser súper conocida mundialmente y nos va a contar un poquito de su trayectoria en dónde va a estar disponible su material muy próximamente Ok, me presento Vani, gracias por invitarme y bueno pues, sí, así está el tema si quieren escuchar música electrónica sobre todo house music, pues aquí me tienen próximamente voy a tener listo mi Mixcloud por ahora me pueden encontrar en mi Instagram como Miss Rax así que bueno, pues aquí compartiendo con mi amiga una tarde hermosa en la Ciudad de México Pues bueno, un nuevo súper divertido que se llama imitando acentos y vamos a empezar con eso son acentos de Latinoamérica de donde sea, de Argentina, de Venezuela, de Portugal de donde sea y va a ser al azar y vas a sacar lo vas a leer en voz alta y lo vas a imitar Ok, a ver Empieza ¿Qué es? Acento mexicano Ok Ok, lo digo ¡Vergas! ¡Ya valió madres! ¡Mierda señorita! Me encanta Muy bueno Muy bueno No puedo Ok Ese es argentino ¡Che boludo! Pinta una birrita ¡Eh! ¡Perfecto! ¡Ay, me sale! Esa es obra de Paulina ¿Eh? Esa es obra de Paulina Ok, lo voy a hacer Es mexicano Es muy mexicana No me estés empalizando la papaya Sí Es un modismo de Estados Unidos Se dice What's cracking? Serían What's cracking mail ¿No? Ajá Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ah, sí, claro ¡Sale! ¿Unos mates? Argentino Sí, sí que sale Es argentina Me está bromeando No me rompa las pelotas La mayoría están saliendo a saltar saliendo todos los argentinos Sí, a ver A ver otro, otro Ah, sí, de México ¡Viva México, cabrones! ¿Qué es eso? Se te cayó un toque ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! Ese es España ¿Por qué nos tocó el gorno? ¿Ese? ¿Y a qué significa? Pues, como de... ¿Gol? Yo no me acuerdo Solo sé que lo busqué De un proceso de elite Y salieron así Porque no se acoló el gorno ¿No entienden? Y repos Ok, pero eso de qué país es No dice No, Clara Argentina Nadie dice eso en Argentina Esto es mentira Karen lo dice Dice ¡Hey, monga! Yo no sé qué tipo de argentino dirá eso La verdad No mames, güey Sí, esa de salió perfecta Sí Acento venezolano Ok, eso no me lo sé ¿Cómo? ¡Auch! Bueno, perdí Porque no sé A ver, intenta tú Es que no sé ni qué significa No, ya No sé ni qué significa Dos mil años más tarde Ah Champarro es como brujola Ok ¿A el síntoma de fiesta? Cinco ¿Cómo así? A ver Cuatro Tres Dos ¿Cómo así el chaparro se va a dormir? No, perdón No hay que ver Venezuela Venezuela ¿Cómo así el chaparro se va a dormir? No, perdón Exacto No te esponjes Eso es de México Ah, pero yo creo que no te esponjes Es más cómodo aquí, Juana Es como que Como no te aguites No te esponjes No te aguites Exacto Es justo eso Brasilero Ah, esa es la buena tuya A ver, a ver ¿Cómo lo va a pronunciar? Cara, vosé Increíble Increíble Ahora tuyo Cara, vosé increíble Cara, vosé increíble 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 Si obras mal Se te pudre el tamal ¿Qué pareces? Es un dicho mexicano Es el último Ah, siento España Me va a salir Ah, sí Fácil Me cago en la leche, tío Eso, chinga España España Buenísimo Y pues nada Espero que se hayan divertido muchísimo Vayan a seguir MissFrags En sus redes sociales Y nos vemos Hasta la próxima Besitos Bye Bye